Con una información que ha consternado, por supuesto, a toda la comunidad dominicana, también en el exterior, las autoridades locales ubicaron ya en una zona boscosa, en la Romana, los cuerpos de los ocupantes del helicóptero que se precipitó a tierra a más de un kilómetro del municipio de Villahermosa. El hallazgo de la aeronave se produjo pasadas las 12 del mediodía. Entre los ocupantes solo se han identificado hasta ahora al piloto, el teniente coronel de la Fuerza Aérea, Roberto Lanfrancureña, y al pasajero Richard Phillip. Se supo también que a bordo de este helicóptero venía una mujer. Han desplegado varios equipos, donde hay unos cuatro helicópteros de la Fuerza Armada de Uncam, incluso uno del ministro de Obra Pública, estaba también prestando servicio en aereoambulancia, y varios vehículos de rescate de la defensa civil, con un personal amplio, que todavía no se han sacado, como le han sido el gobernador de los cadáveres, porque no han llegado los médicos legistas. Se van a tratar de sacar los helicópteros, porque es un terreno demasiado accidentado y demasiado lejos para poderlos cargar. Después de un camino inhóspito de dos o tres kilómetros, por unas condiciones verdaderamente catastróficas, tanto el general de la policía, la defensa civil, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el ejército de la República Dominicana, cedió con el lugar donde sucedió el fatal accidente. Allí pudimos ver una nave, un helicóptero de color azul, con las personas todavía inertes dentro de su interior. Hemos impartido las instrucciones del Ministerio Público, lo que es el médico legista, van a ser transportados por la Fuerza Aérea de la República Dominicana, hasta un lugar para decidir barajar con polea y esas cosas, para el levantamiento de los cadáveres. Todo el que está adentro falleció y tenemos la certeza de que iban cuatro personas como viajantes, en el helicóptero iba piloteando un dominicano, miembro del ejército de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Bueno, el hotel Amanera, el último lugar que visitaron los ocupantes del helicóptero, a través de su gerente general, Audrey Hutter, lamentó el incidente ocurrido.